Hay una pregunta que se están haciendo todos los fans. ¿Qué pasa entre tú y Kali? Kali y yo somos muy buenos amigos. A pesar de que ya no estamos juntos, seguimos teniendo la misma buena onda de siempre. ¿Entonces todo terminó entre ustedes definitivamente? Kali's Mashab, un cumpleaños muy Kali. Estreno, viernes 30 de julio. ¡Suscríbete al canal!